El tiempo pasó como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció sin razón Baby, quisiera volver aquel tiempo otra vez Y poderte detener, pues ya no puedo Sin tu amor, no sé qué va a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Baby Quisiera volver amarte, volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Quisiera volver amarte, volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Quisiera volver amarte, volver a quererte Me haces tanta patina, no lo puedo negar No sé si de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida, me pregunto por qué, por qué Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise, luego te perdí Yo creo que has sido inocutante en los ojos de Dios Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti Y pensarás en mí, aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón gramos que dice te quiero Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Dime si algún día chico yo te fallé Cometí errores pero jamás te fui fiel Nunca me atreví a abandonarte Sin pensar en la cosa bonita que entre nosotros pudieron pasar Tus besos, tus caricias, tu forma de hacer el amor Son cosas que quedaron para siempre mi corazón Y mejor que algún día yo me vuelvo a enamorarme Aseguraré que tenga tu misma forma de amar Quisiera encontrar caminando en la ciudad Alguien que me diga dónde tú estás Baby, deseo saber cómo es tu vida ahora sin mí Y saber si en verdad el amor en ti existe Oye mi amor, es que no puedo vivir sin ti No, 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 no Sin tu amor, no sé qué voy a hacer con mi vida Tengo la propiedad Que el mundo se me cae encima Sin tu amor, no sé qué voy a hacer con mi vida Tengo la propiedad Que el mundo se me cae encima Yo sé qué voy a hacer con mi vida Sin tu amor, no sé qué voy a hacer con mi vida Tengo la propiedad Que el mundo se me cae encima Manos pa' arriba Se me va, se me va, se me va, se me va Se me va la vida Tengo la propiedad Que el mundo se me cae encima You salsa Acabo de llegar al baile Y calentamos Lima Tengo la propiedad Que el mundo se me cae encima Tengo la propiedad Que el mundo se me cae encima Si tu amor, tengo la propiedad Tengo la propiedad Que el mundo se me cae encima Sin tu amor